Es un tema que ha generado polémica, que causa también debate y queremos conversar un poquitito más. Estamos con Patricia Coca, ya es fundadora de ProAnimal Chile, con quien queremos adentrarnos un poquito más en el tema. Queremos saber principalmente, ¿cómo está Chile en relación a tratar este tipo de situaciones de maltrato animal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola Felipe, hola Pía, aquí estamos bien. Bueno, dentro de todo, impactante el caso, pero lo que hay que rescatar dentro de todo y apunta a la respuesta, es que la verdad es que normativamente estamos bastante bien. Nosotros como institución estuvimos 7 años trabajando por obtener la primera ley de protección animal en Chile y dentro de eso logramos redactar sanciones que tienen un tope de hasta 3 años de cárcel, que es el tope como sanción al maltrato animal más alto en el mundo. Claro que esto va desde una multa, entonces aquí se puede aplicar o bien una multa, o bien sanción de cárcel, o ambas cosas. Pero hemos avanzado ya, hace dos semanas tuvimos el primer fallo de un caso nuestro, de las matanzas que todos vimos que se hicieron en San Joaquín, masivas a perros, y aquí tuvimos el primer fallo, la primera sanción de cárcel. Ahora, ¿qué diferencia podría haber entre ese caso y este caso? Me da la sensación que esto, sin defender al tipo, porque yo creo que es indefendible, hay una diferencia sustancial entre matar a perros o inducirlos a la muerte, a llevarlos en una bolsa colgando. Claro, no, claramente el caso de San Joaquín era más brutal, era en número, además era una política por parte del municipio, y los perros eran inyectados con sustancias tremendamente dolorosas, donde tenían una agonía lenta, y hubo muchas muertes. O sea, no es lo mismo, por algo que hay una sanción de cárcel, que este procedimiento, donde al parecer se llegó a una suspensión condicional. Pero de todas maneras, esto no escapa a que existe maltrato, el hecho de andar colgando unos perros en una bolsa, luego abandonarlos. Pero independiente de eso, como muchas veces el abandono en tribunales no se interpreta como un maltrato para los jueces, hay un proyecto de ley de tenencia responsable que se está tramitando, que era un proyecto de ley muy malo, nació como un proyecto de ley mata perros, pero después de cuatro años hemos hecho un enorme trabajo por cambiar este proyecto, hoy día está en las mejores condiciones, y dentro de eso se aprobó nuestra propuesta que incluye sanciones explícitas para el abandono de animales. Es decir, si este proyecto esperamos que se apruebe antes de marzo, rápidamente, si se logra promulgar, las sanciones al abandono de animales van a ser como un delito. Y por lo tanto acá, si es que hubiese sido ese el caso y esa legislación existiera, acá la pena habría sido para este tipo y también para quien abandonó esos perros, porque según sus declaraciones, él recogió esos perros, los alimentó y después los votó. O sea, como que se sintió libre de poder hacer lo que quisiera con ellos, porque los recogió, los alimentó y después los votó. Claro, ahora, eso no lo justifica, ojo que el abandono... No, obvio que no, pero eso es lo que él argumenta, digamos. Sí, habría que probarlo en realidad, porque de alguna manera él también lo abandonó, o sea, se hizo cargo, dice que lo alimentó, aquí un doble abandono. Lo difícil del abandono es pesquisar cuando los animales son abandonados, pero muchas veces en tribunales se interpreta que en el abandono no hay maltrato porque ponte tú que los dejan en una plaza con alimentación, qué sé yo, con un poquitito de agüita, comida, no, ahí no hay maltrato. Entonces, para que no quepa duda, en el futuro el abandono, aunque tú lo abandones de la manera que sea, lo dejes con comida, en un lugar seguro, no. Si usted abandona un animal, eso es delito. ¿Por qué? Porque eso es la base del problema de que estamos como estamos. O sea, en Santiago, 80.000 perros abandonados, la situación ya salió de todo límite y por lo tanto hay que enfocarse a prevenir que esto siga sucediendo. ¿Y de qué manera? Sancionemos el abandono, educamos en tenencias responsables, esterilizamos masivamente y además adoptan otra serie de medidas que apuntan a que de una vez por todas resolvamos el problema de los perros en las calles en Chile. En este caso hubo un video que denunció el hecho, una persona que lo grabó incluso increpó a este hombre. Pero qué hacer si una persona ve este tipo de actos, alguna situación parecida, hay que denunciar inmediatamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, eso es importante que la gente lo sepa. El maltrato animal, las denuncias que nosotros, perdón, el delito como se estableció en la Ley de Protección Animal está hecho de manera que cualquiera pueda denunciar. Es un delito de acción pública, cualquiera que ve esto, incluso una persona que está maltratando a su propio perro, eso no, de ninguna manera dificulta la denuncia. Cualquier caso puede ser denunciado, si uno lo observa, y también el de las redes. Entonces anda corriendo ahora una foto, una fotografía de un tipo que le prende fuego a un perro herido. Y nosotros vamos a hacer la denuncia hoy al respecto, porque existe un cibercrimen donde estos delitos también se investigan. Así es que, aunque usted lo vea en la red, si lo presencia con mayor razón, hay que denunciar. Y lo importante es seguir todo el proceso, porque muchas veces la gente dice, mira, que la justicia no hace nada, que los casos no se toman, pero es que muchas veces las personas no denuncian o no siguen los procesos. Hay que seguir yendo a las audiencias, hay que presentar testigos. O sea, esto es un proceso criminal, donde intervienen policías, los fiscales. El sistema en el fondo se activa y vemos que está funcionando. Y prueba de eso es todo lo que generó y el impacto que generó y cómo se movilizó la vida de EMA, cómo esto llegó a fiscalía, este caso que realmente es impactante. O sea, yo veo ahí dos cachorros colgando. ¿Y a ti te parece, Patricia, que el tratamiento psicológico al que tiene que realizarse Luis Sosa podría ayudar y de alguna manera generar un cambio? ¿O está dentro de la legislación y es parte, digamos, del protocolo? Mira, yo aquí lamento el cambio, o sea, la diferencia de criterio entre fiscales. Porque nosotros tuvimos este caso en San Joaquín, la misma fiscalía, Fiscalía Sur. Sin embargo, el fiscal aquí siguió el caso hasta el final. Tuvimos incluso una sanción de cárcel porque era evidente el maltrato. Y aquí yo creo que era evidente, había una imagen, esto generó impacto, las policías se movilizaron. Yo no estoy de acuerdo con una suspensión condicional para un caso como este. Yo creo que aquí el caso debería llegar hasta última instancia. Creo que esto de enviarlo a ayuda psicológica realmente no creo que sirva de mucho. Yo creo que aquí lo que sirve es una buena sanción. Y ahí la gente no vuelve a cometer este tipo de actos. Ahora, es importante porque esto al tipo lo sorprendieron justo en el acto y lo grabaron. Pero es una cosa que pasa habitualmente. Es la llamada que para nosotros rankea como número uno en la institución de las personas que aló, voy a dejar un perrito y el perrito suyo sí. ¿Y por qué lo quieren ir a dejar? Mira, es que está viejito y choca con las cosas, nos molesta. Ese tipo de llamadas nos ha tocado atender. Entonces, este es un caso ejemplificador para que la gente que piensa que puede abandonar a su animal como si fuera un sillón, un objeto, entienda que esto está sancionado como un delito, que se arriesgan a sanciones de cárcel y que los animales, por cierto, son seres que padecen dolor físico y psíquico si uno tiene un animal para toda la vida. Eso es la tenencia responsable. Perfecto, muchísimas gracias entonces a Patricia Coca, fundadora de Prueba Animal Chile. Gracias por los consejos y por estar con nosotros. Gracias Patricia. Gracias a ustedes. Hasta luego.